Génesis Y fue en manos a la noche Una orgía de campana fugitiva Y fue el frenazo La primera vez que vi al polvo Contra el polvo Y fue la mujer desnuda Ahorcajada Sobre un sueño de marisco en salsa Y se hizo la compra Y la cama Y la brisa Y la pizza Y la visa El puente se quebró por el peso de un pecado La palabra prohibir La inventaron los débiles La prohibición es cosa de débiles Los fuentes Dejamos Que todo sea como sea Cuando tú empiezas a prohibir Es el primer símbolo De tu debilidad El caballero de las canas Aprendió a mentir En los confesionarios Todo tipo de discursos Se le ocurre Y lo dice Después El sí es de brevedad Soy tu enemigo Soy mi enemigo Soy tu duende Van vestidos de cualquier cosa Nos saludan sonriendo Quieren inaugurar el artículo Compran las campanas A precio de miedo Nos dividen En tontos Y anormales No creen El nombre ajeno Juran Prometen Siempre tienen un paracaídas Abierto mucho antes de la víspera Te mandan a la guerra Como si fuera Ya un difunto El ascenso Y la despedida De duelo Lo ponen ellos Lo demás Lo pones tú La autoridad Me sugiere Revolución Reverdía Ante una fuerza Físicamente Hablando Ante una fuerza de acción Hay una de reacción Cuando tú empujas Aunque sea una pared La misma pared Tiene una fuerza de acción Para no dejarse penetrar La palabra Autoridad Me genera Desorden Continúa la hemorragia De odio Prendida A la cola De los tiempos La sapiencia El grito El meridiano Están en huelga La ciencia La ciénaga La cima El alba El ocaso Están también en huelga Los necios Los hostiles Los pueriles Los rudos Los racistas Quieren romper la huelga Para entonces El sol Entrará también en huelga El hombre El hombre es un animal Peligroso Tan peligroso Que si no cambia pronto Desaparecerá La salvación Puede ser 5 o 6 Viteres Con papa frita Y cebolla Cigarrón Y frijoles La salvación Es 4 o 5 Viteres El rey Suelen crimen Se suena el carro Criminalística Que si me coges Comiendo Me sujo Y te Me lo vas a pedir Identidad De la rey Y de dónde La atacaste ¿Y todo? ¿Cree el aldeano guadridoso que el mundo entero es su aldea? Me siento bien siendo igual, pero hubiera preferido haber nacido en Norteamericano. Norteamericano. Artemisa es más grande que Cuba, y Atenas era más grande que Grecia, y para mí, Artemisa es más grande que Cuba. Los Ateneses eran griegos, pero el segundo apellido eran Ateneses. Los Artemiseños somos cubanos, pero queremos más Artemisa que Cuba. ¿Qué entera? Entiendo mucho, es que Artemiseño, que sin Artemisa no puedo vivir. Cuando yo no veo tierra colorada, es mucho el día, y la tierra se está poniendo roja en el camino. Y empiezo a llorar, porque todo es la vida roja, por gusto. Este Misa es donde los más amigos tengo, y donde los más enemigos también. Pero bendita sea Artemisa. Si ellos no me recuerdan a mí, yo sí los voy a recordar a ellos, a los Artemiseños. Firma mi final, porque en los mejores momentos firman a cualquiera. Ya cuando uno está recayendo, hay que firmarlo también, porque la muerte también es puro, señor. El placer de morirme es lento y puro, y tengo que morirme verso a verso. El placer de morirme es el encuentro entre duda y razón. El placer de morirme es la esperanza. Muere de riendo como me muero yo. Cuando uno se muere macho, le da ejemplo a los demás para morirse con valentía. La poesía también. Ni me resucites. Ya. Es una poesía entrevenga. Ni me resucites. Testamento. No me busques. Estoy hecho girones y tinieblas. Hijo del mar, soy el mar mismo, cuajado de desgracias y vientos en contra. Busco un puerto que a puerto me revolque. No me busquen. Entierren mi pasado en mis modos. Esta sonrisa cruel que se pierde en la fuga de mis versos. Es un soplo de mi honor. Es tela de un barco que se hunde. Ya. 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 Ya hay que meter el precio. No es a mí. Es el director de la película. Porque ya cuando tú decides hacerlo la película a Paco Malfrey, tú tienes que estar dos veces más largo que Paco Malfrey, para firmar a un negro de la estatura psicológica y divina mía. Quiero que sientas, mi amor, al compás de tu respiración. Quiero que invoques mi nombre en cada latir de tu corazón. Amame como solo se ama la primera vez. Cual si fuera la última magia de un cuento, sin contar el espacio ni el tiempo. Anticipa la gloria, pierde la memoria, convierte un instante en eternidad. Amame, hasta que flote el alma, sin prisa ni calma, sin paz ni querella, con un brillo de estrella, a la sombra de la intimidad. Amame, hasta perder el juicio, y en ese precipicio, yo también te amaré. Amame, hasta perder ese precipicio, yo también te amaré. Amame.